La Fiscalía General de Justicia del Estado de México cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Manuel Alejandro N. Con esta suman siete detenciones de personas investigadas por su presunta intervención con el homicidio del empresario Íñigo Arena Saiz. De acuerdo a los actos de investigación realizados por la institución, se determinó que en la comisión del hecho delictivo presuntamente participaron siete personas, de las cuales Aritzi Abril N., Ana Karen N., Cecilia N., Ana Karen N. N., Eduardo N. y Carlos Daniel N. actualmente se encuentran vinculadas a proceso. En tanto, el mesero que atendió a Íñigo el día de su muerte, identificado como Manuel Alejandro N., fue detenido el 17 de agosto en la colonia El Corralito, municipio de Naucalpan, mediante una acción operativa realizada por agentes de la Policía de Investigación.